...del delito y que la autoridad regional brille por su ausencia en esta parte del Estado. De hecho, ninguna autoridad regional asistió, ni siquiera a los cuerpos policiales. Estuvo presente en la reunión diputados, concejales, todos los alcaldes bolivarianos del eje Barlovento. Estuvo el general Benavides Torres, que es el comandante de la región de Defensa Integral Central. Estuvo el comandante de la SODI, estuvo el viceministro José Vicente Rangel y la viceministro Guandolai. Estuvo la viceministro de las Comunas, comandante de operaciones de la Guardia Nacional. Y estuvo el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. ¿Qué hicimos en esta reunión? Bueno, estuvimos durante cinco horas diagnosticando con la experiencia de los alcaldes, de los concejales, de los jefes policiales, de todos los que participaron en la reunión, diagnosticando la situación exacta de seguridad en el eje Barlovento. Pudimos observar que hay varias bandas que se han instalado en algunos espacios, como el Cumbo, el Morro, y otros espacios que han sido descritos por los alcaldes en varios municipios. Hay este tipo de bandas que se han dedicado al robo de vehículos, al homicidio, al tráfico de drogas. Y bueno, ya podemos decirle a todos los barloventeños y a los mirandinos que están plenamente identificados. También algunos miembros de algunas bandas, malutilizando la actividad de pacificación que se está desarrollando desde el Movimiento por la Paz y la Vida, manifestaban, hasta hoy lo manifestarán, de que esos eran territorios de paz y que por lo tanto no podían ingresar autoridades. Y se les da un mensaje a través de esta vía y se les ha ordenado a todos los jefes de cuerpos policiales de que la autoridad del Estado no se negocie. Nosotros vamos a patrullar, vamos a trabajar, vamos a poner nuestro punto de control, vamos a desarrollar patria segura en todos los territorios del eje de Barlovento, aplicando la autoridad que nos otorga la ley para poder proteger al pueblo barloventeño. Seguimos extendiendo nuestra mano a todos aquellos que están en las organizaciones delictivas para que se reinserten a la sociedad. Para eso tenemos equipos para trabajar. Está el viceministro José Vicente Arángel Ávalos dispuesto con todo un equipo a atenderlos. Pero, repetimos, no vamos a negociar absolutamente con nadie la autoridad del Estado en el territorio de Barlovento. Hemos revisado las 15 líneas estratégicas del Plan Patria Segura que se está desarrollando en todo el territorio nacional. Y a esas 15 líneas estratégicas le hemos adecuado aspectos específicos de Barlovento que son necesarios, es el término, adecuarlos a esta realidad para poderlo aplicar con éxito. Por ejemplo, aquí es muy importante desarrollar equipos de patrullaje rural. Algunas de las cosas que han logrado estas bandas es cierto desplazamiento de algunas tierras y algunos sitios productivos donde vivían algunas personas por efecto de las bandas. Entonces necesitamos fuerzas que trabajen en el espacio rural, ya para eso el comandante de la red y central en Caracas vamos a empezar a organizar las unidades que van a venir a trabajar aquí para asegurar la vida y los bienes de todos los ciudadanos de Barlovento y de todo el Estado Miranda que normalmente, y de toda Venezuela que viene a este Estado por razones turísticas. Entonces vamos a aplicar el patrullaje rural, el Plan Patria Segura completo con todos sus detalles, las acciones de prevención del delito con un plan mancomunado de todos los alcaldes, con el gobierno nacional, repito, por la inexistencia del gobierno regional y vamos a empezar a desarrollar este plan en las próximas semanas una vez que tengamos todo listo. Y es importante mencionar que se han venido haciendo esfuerzos, cada alcalde, cada jefe policial, cada concejal, cada autoridad ha venido haciendo sus esfuerzos. Uno de los problemas que tenemos que resolver y es una decisión tomada colectivamente en esta reunión es el nombramiento de un comisionado presidencial, tal como se hizo en Margarita y como el próximo día lo haremos en el Estado Sucre, para que sea el integrador, el articulador de todo el esfuerzo preventivo y policial y de la Fuerza Armada en esta zona de Barlovento. Entonces vamos a pedir el nombramiento de un comisionado para la paz en todo el eje de Barlovento, que será el responsable de aglutinar el esfuerzo de todos, todos los cuerpos policiales, la Fuerza Armada Nacional, las direcciones de prevención del delito, los planes de prevención de las alcaldías, todos regidos con un solo norte, alcanzar a la brevedad posible la paz en los territorios de Barlovento. Ese ha sido el trabajo de hoy, cinco horas de participación, cada quien dio su percepción de la realidad, cada quien dio sus opiniones, emitió sus ideas y de ahí viene una segunda reunión que se hará en los próximos días para ya hacer el plan detallado, específico, discutirlo, firmarlo e iniciar toda esta operación de seguridad en el eje de Barlovento, del Estado Miranda, para bien de todos los que viven aquí. Ministro, entonces, ¿todas esas medidas van a ser activadas de manera inmediata? Mira, yo creo que una semana, máximo 15 días, estamos ya desplegando las unidades que necesitamos para esta tarea. Es necesario movilizar unidades de la Guardia, del Ejército, de otros componentes, para poder abarcar el territorio, mover equipamiento, hacer la planificación correspondiente, vamos a coordinar, aquí está la viceministra de Comuna, para coordinar con cultura, deporte, toda una actividad en todo el territorio para poderlo abordar desde la visión preventiva y desde la presencia de la seguridad ciudadana en todos estos espacios. Ministro, ¿panejas cifras del incremento de los hechos delictivos aquí en este eje de Barlovento? Mira, aquí depende del municipio, hay municipios donde hay una franca reducción del delito, bueno, porque te repito, los alcaldes, sus jefes policiales vienen haciendo un esfuerzo permanente, pero hay algunos municipios, no tengo el nombre ahorita exacto, pero hay dos municipios donde se está estancado el número de delitos y otro donde ha crecido el número de los delitos. Más allá de eso, es obligación nuestra proteger al pueblo, ejercer la autoridad para proteger al pueblo y eso es lo que venimos a hacer nosotros en Barlovento en los próximos días, una vez que hagamos el despliegue. Lo invitaremos a todos los venezolanos, invitamos también a los medios de comunicación para ese día cuando hagamos el despliegue de las unidades que van a participar en todo este operativo, en todo el eje de Barlovento del Estado de Mirada. Ministro, ¿se tomará alguna medida en torno a que la policía del Estado de Mirada, el gobierno regional no se ha sumado a estas acciones? Bueno, esa policía va a ser convocada a su participación y se le asignará a su espacio de responsabilidad. En algún otro espacio, los policías casi que se suman de manera voluntaria, sin instrucciones superiores, pero porque bueno, sienten su responsabilidad como funcionarios policiales, pero aquí van a ser convocados para asignarle también espacio, porque la verdad que en todo el recorrido que hemos hecho, en la reunión que tuvimos, no ha asistido ningún jefe policial de Mirada. Bueno, amigos, entonces eran las palabras del ministro Miguel Rodríguez Torres, quien se reunió con los alcaldes del eje de Barlovento.